Hola, ¿qué tal querido público? Feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con cielos parcialmente nublados, probabilidad de precipitaciones en la mañana que empieza a salir de nuestra área en el transcurso del día, dejándonos una tarde mucho más placentera, temperaturas que descienden drásticamente, así que mucha precaución si se dirigen para sus trabajos, muy recomendable abrigarse muy bien. Por ahora, 41 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 27 y un 36% de probabilidad de precipitaciones. 39 para ustedes en el área Jardín, con mínimas de 26, 40 para Nueva York, con mínimas de 29. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 57%, vientos esta vez ingresando desde el oeste dirección noroeste de 14 millas por hora, vientos un poco más fuertes en áreas costeras, así que precaución. Ya para la noche nos espera la puesta del sol a las 4 y media, con cielos parcialmente nublados, una humedad relativa de 54%, vientos que se mantienen desde el noroeste de 12 millas por hora. Recuerden que la puesta de la luna será a las 12 y 7 pm, podremos disfrutar del último cuarto de luna y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy, con el informativo del tiempo de Canal América. Gracias por ver el video.